hoy en mis pimienta vamos a preparar gallos fritos en freidora de aire una receta fácil que queda simplemente espectacular sin manchar la cocina y sin olores vamos una auténtica maravilla no me enrollo más os digo los ingredientes y nos ponemos a cocinar para esta receta vamos a necesitar 2 gallitos de ración 3 cucharadas de harina una pizca de ajo en polvo una pizca de cúrcuma y un poquito de pimentón sal y aceite de oliva lo primero que vamos a hacer en la receta de hoy es cortar estas espinas que tienen por aquí los gallos así que simplemente con unas tijeras vamos a cortar tal que así ya veis que no tiene ningún misterio repetimos el proceso en ambos lados de cada pescado y listo esto es opcional si vosotros preferís dejarlas no hay problema pero la verdad es que yo prefiero quitarlas antes de cocinar el pescado una vez hayamos hecho esto lo que haremos es echar sal al gusto en el pescado vamos a poner sal por ambos lados a continuación lo que haremos es poner estas especias en la harina esto es opcional pero me parece que da un puntazo de sabor extra al pescado en lugar de poner estas especias podréis poner solo ajo y perejil ajo y cebolla en polvo curry incluso lo que os guste también si vosotros preferís no añadir ninguna especial harina y dejarla tal cual a vuestro gusto yo siempre os digo que adaptéis las recetas al gusto personal que tengáis ponemos la harina en un plato para que nos resulte más fácil pasar por aquí el pescado y simplemente lo que vamos a hacer es rebozar con esta harina el pescado así asegurándonos de que quede completamente cubierto y después es muy importante que lo sacudamos así un poquito para quitar todo el exceso de harina que pueda tener queremos que quede totalmente cubierto pero con una capa finita de harina de esta manera nos aseguramos de que el gallo quede muy muy ligero a la hora de comer repetiremos este proceso con todas las piezas de pescado que vayamos a cocinar llega el momento de cocinar el pescado sacamos la cubeta de la olla lenta que ya lenta ni que ya lenta sacamos la cubeta de la freidora de aire por cierto yo la he precalentado 3 minutos a 180 grados y vamos a cubrir el fondo con un poco de papel de horno con esto evitaremos que el pescado se pegue venden ya unas bases de silicona o este mismo tipo de papel para afinado para las freidoras de aire pero yo he optado por usar este tipo de papel de horno porque estoy segura de que todos tenéis en casa vamos a colocar los gallos intentando que no se superpongan y lo que vamos a hacer a continuación es rociar el pescado con un poco de aceite en spray en caso de que no tengáis un aceite en spray de ese tipo otra opción es simplemente pincelar el pescado con un poquito de aceite de oliva y un pincel simplemente aseguraros de que tenga una finita capa de aceite por toda la superficie metemos el pescado en la freidora de aire y lo cocinaremos a 180 grados durante 10 minutos mis gallos pesaban 110 120 gramos cada uno y para pescado de ese tamaño con 10 minutos es más que suficiente si vuestros gallos son más grandes cocinarlos unos minutines más el pescado lleva 6 minutos y mirad qué pintaza tiene ya ya se ve muy doradito por la parte de arriba así que en este punto vamos a sacar el cestillo y con cuidado daremos la vuelta a los gallos echamos un mini frispies de aceite por el otro lado y cocinamos el pescado el tiempo restante y así de bien quedan estos gallos fritos en la freidora de aire os aseguro que quedan perfectos los servimos recién hechos directamente solos o con un poquito de limón un poquito de mayonesa o con alguna otra salsa que os guste que aproveche